Nosotros les hemos dicho que para nosotros es importante que la campaña sea ciudadana, entonces que ellos no recolecten firmas como Frente Amplio, sino que recolecten firmas en el marco de armar comités distritales. Si queremos que eso sea realidad, digamos, nosotros también tenemos que comenzar a cubrir esos territorios. Entonces lo que va a pasar es que el Comité Distrital del Frente Amplio suma la tarea y entonces no queda finalmente un comité más abierto. He hablado con la Juventud de Acción Popular y tengo una reunión con ellas el fin de semana para ver si ellos pueden llevar al Comité Metropolitano a sumarse. Y hoy día, Hugo Almanza, del colectivo Si se atreve... Frente Amplio, Frente Amplio y Acción Popular, ¿no? La idea es que no sea solamente una apoyada, porque en verdad es como... Lo que quería decir era que yo había pensado que teníamos que tener un nombre creativo y además podíamos aprovechar que nos van a prestar el local desde las 11 de la mañana hasta la medianoche para, por ejemplo, convocar a alguna gente que no salga tan caro y hacer algunas cosas acústicas, ¿no? Sí, pero no tenemos otro local. Vamos a esconder las hoces y los martillos, lo prometo.